Hola Latinoamérica, bienvenidos a esta segunda temporada de Latinem, el espacio que tiene en YouTube la Fundación NEM y que les cuento a ustedes todo lo concerniente acerca de la mejor blockchain del mundo, la blockchain de NEM. Este año arrancamos con muchas informaciones y las tenemos acá. La nueva directiva de la Fundación NEM tiene una baja. Se trata de Mark Price, quien no asumió el cargo para el cual fue elegido en las últimas elecciones, y en breve les explicaremos sus razones. Mequinas, una aplicación para comercializar grandes obras de arte, se une a la comunidad NEM para aprovechar la plataforma y tokenizar el precio de las piezas. NEM Argentina firmó un memorando de entendimiento con un órgano sindical de trabajadores de la prensa en el país para crear una herramienta que ayuda en la defensa de los derechos de autor. Le presentamos también a Ecoducta, un servicio de recolección de desechos plásticos que te permitirá cambiar estos por educación. Y por último te contaremos cómo le fue a Jeff McDonald representando a NEM en la feria CES 2019 en Las Vegas. Yo soy Alexis Trujillo y esto es Latinem. ¡Acompáñenme! Latinem, NEM Blockchain en español para ti. Y antes de pasar a nuestra ronda regular de informaciones, vamos a pasar con la más urgente, y es que el Exchange Gate.io acaba de empezar a aceptar el SEM dentro de su planta de criptomonedas. La información fue dada a conocer en un comunicado emitido en el portal web del intercambio cripto. Además de reconocer la seguridad y solidez de nuestra blockchain, los representantes del comercio establecieron los pares iniciales de comercialización, el cual se hará adquiriendo primeramente los SEM en moneda fiat y luego hacer todos los cambios pares por otras criptomonedas del exchange. Así vemos cómo la comunidad NEM va ampliándose cada vez más. La recientemente electa nueva directiva de la fundación NEM tuvo una baja lamentable. Se trata de Mark Price, quien no asumió el cargo para el cual fue electo. Le contamos acá las razones que tuvo para dimitir o, precisamente, no asumir el cargo. En el texto que firma el desarrollador y asesor de NEM Norteamérica y además fundador de DevSlopes, expresó las siguientes ideas a la directiva y comunidad de NEM en general. He decidido renunciar a mi nombramiento como miembro del consejo de la fundación NEM. No firmaré la documentación requerida ni asumiré el cargo el primero de enero. En primer lugar, mi objetivo al convertirme en miembro del consejo de la fundación NEM era ayudar en el desarrollo y lanzamiento de Catapult. Mi esperanza era ser una voz de la razón en cuestiones de tecnología y ayudar a tomar decisiones saludables. Lamentablemente, mi perspectiva sobre cómo podía contribuir no fue la correcta. Prefiero seguir siendo un colaborador externo a la tecnología NEM. La otra gran razón es tiempo. La fundación NEM necesita de trabajo sin pausa y no puedo rendir el tiempo necesario al consejo. Mi tiempo será invertido en reordenar mi propio proyecto y actuar como un colaborador externo, permitiendo que NEM pueda encontrar gente más conveniente. 48 horas después, la recién creada oficina del secretariado de NEM, que practicará la vocería oficial del consejo, emite un comunicado a nombre de la fundación acerca del tema y anuncia también el reemplazo de Price para supervisar el desarrollo y lanzamiento de Catapult. Hemos elegido a miembros del consejo y líderes principales de la comunidad NEM para encargarse de grandes proyectos. El desarrollo de Catapult será el foco clave junto con su comercialización, sellando alianzas sólidas y resolviendo el área de sostenibilidad económica. El consejo también está preparando sólida información financiera y normas jurídicas que se divulgarán a los miembros en su debido tiempo. Es lamentable que Mark Price haya revocado su nombramiento como miembro del consejo. Una de las razones que citó fue que el papel del consejo requiere un fuerte compromiso de tiempo y dedicación y preferiría ser un colaborador externo de tecnología NEM. Le deseamos lo mejor y seguiremos trabajando con él en diferentes áreas. El consejo ha acordado que los miembros del consejo, Pedro Gutiérrez y Anton Bosenko, sean co-líderes en el desarrollo de Catapult antes que el líder del proyecto definitivo sea nombrado. Así pues, como lo acaban de escuchar, quedan al frente el proyecto Catapult, Pedro Gutiérrez y Anton Bosenko, a quienes esperamos tenerlos próximamente en este programa. Proseguimos entonces con el crecimiento de la planta de la comunidad NEMI. Ahora con la adición del sistema Mekinas, que está tokenizando la propiedad de grandes obras de arte a través de la blockchain de NEMI y disponiéndolas para el público. Mekinas propone emitir tokens de obras artísticas mediante la creación de acciones digitales basadas en blockchain, dando así a pequeños y grandes inversionistas la posibilidad de fraccionar el valor de muchas obras de arte y construir portafolios de inversión basados en estos tokens inscritos en la cadena de bloques de NEM. De esta manera, Mekinas pretende ser para el mundo del arte lo que Nasdaq es para el mercado de valores. Mekinas aprovecha la tecnología de blockchain para democratizar totalmente el acceso a la inversión en obras de arte. La plataforma convierte las obras de arte cuyo valor ronde por millones de dólares en unidades financieras más pequeñas que puedan ser compradas y vendidas fácilmente por cualquier persona a través de un mercado transparente. Marcelo García Cacil, fundador y CEO de Mekinas, dijo al firmar la alianza que la decisión por la blockchain de NEMI se debió a la fortaleza de su comunidad y la robustez de su tecnología, que sin duda es la más apropiada para este tipo de iniciativas. Y en cuanto a este mismo propósito de certificar la autoría y llevar la blockchain a un uso conforme tal cual lo requiere la sociedad, NEM Argentina acaba de firmar un memorando de entendimiento con el Sindicato de Prensa de Córdoba para certificar la autoría de las piezas escritas por los periodistas. Este convenio aplicado se firmó en la sede del Círculo Sindical de Prensa y Comunicación de Córdoba. CISPREM entre Mariana Mandakovic y Javier Di Pascuale, directores principal y adjunto del organismo respectivamente, y Sasha Ivanova, embajadora de NEM Argentina. Además del trabajo compartido y promoción de los logros conjuntos, el plato principal es la preparación de una herramienta blockchain basada en NEMI que sea capaz de guardar las características únicas de un texto, como son su contenido y características de creación, también conocido como timestamp, incluirlo en la cadena de bloques para dar por sentado que fue elaborado por cierto usuario. De acuerdo a lo explicado por los representantes del organismo sindical, esta aplicación servirá para que los periodistas puedan armar casos legales en contra de quienes usan indiscriminadamente sus contenidos, sin otorgar el debido reconocimiento ni reconocer honorarios por la publicación sin autorización. Y un buen ejemplo de lo que puede hacer la blockchain para el ambiente lo trae Ecoducta, quien está disponiendo receptores de botellas de plástico para usar, mientras recompensa a los usuarios pagándole con criptodivisas que pueden usar para su propia educación, a través del sistema Docta. Ecoducta no es sino una extensión del proyecto educativo Docta, basado en el país del cono sur y del cual hablaremos más a fondo en emisiones posteriores de nuestro noticiero. El contenedor que ven en pantalla es un receptor de botellas de plástico. Allí, por medio de un lector de código de barras, el sistema identifica el tipo de botella, fabricante y marca del contenido. Ahora viene la parte de la compensación. De acuerdo a los convenios con las empresas que apoyan la iniciativa, la persona que lleva las botellas recibirá un emolumento basado en los toques Docta, que a su vez pueden ser cambiados por el usuario para recibir cursos en la plataforma educativa Docta, o también hacer intercambios con otros miembros de la comunidad por otros bienes o servicios. Como acabamos de decirles, pronto hablaremos más acerca de esta alternativa limpia para formarnos mejor, gracias a la velocidad y seguridad de la blockchain de NEM. Y esta semana pasada acaba de culminar la participación de Noxtac, la aliada de NEM Latinoamérica, en la Feria Mundial CES de Las Vegas, la feria mundial de tecnología más grande del mundo. Pues ahí estuvo Jeff McDonald acompañando a Noxtac. Como ya habrán visto en emisiones pasadas de LatinEM, Noxtac es una compañía de innovaciones para reducir las emisiones no deseadas en los artefactos radioeléctricos y que podrían, a un tiempo, causar interferencias en las telecomunicaciones y hasta ser perjudiciales para la salud. Esta compañía estuvo la semana pasada en Las Vegas como expositora en la Feria CES 2019, donde mostró a los presentes sus productos para consumo e industria. Allí estuvo Jeff McDonald, miembro del Consejo de NEM, representando a nuestra blockchain y explicando a los visitantes cómo las tecnologías de NEM y Noxtac se unen para contabilizar la efectividad de las creaciones de la compañía verde. En próximas emisiones tendremos a los representantes de esta empresa para ahondar más en esta interesante materia. Bueno, ya están. Han sido todas las informaciones por el día de hoy. Bueno, vamos a irnos sin antes recordarle a los que nos acompañen que NEM Latinoamérica está cumpliendo su primer año de presencia en la región. Nosotros vamos a tener una serie de programas a propósito de este hecho que nos alegra tanto. Así que, por favor, estén pendientes a través, no solamente a través de este canal, sino a través de nuestras redes sociales, las cuales siempre quedan abiertas para recibir sus comentarios y así nosotros mejorar continuamente. Mi nombre es Alexis Trujillo y me despido entonces hasta siempre. LATINEM, NEM Blockchain en español para ti.